Recibimos al presidente de la Armanda de Labradores del Paso Azul, José María Miñaro, muy buenas noches. Buenas noches, Ángela. ¿Qué se siente cuando ya falta muy poquito y vemos imágenes como esta? Pues muchísima emoción, sobre todo, y con muchísimas ganas de que llegue ya el Viernes de Dolores para todos los azules que se inicia la Semana Santa de Lorca, pues ya te digo, con muchísimas ganas, ilusión y, bueno, ya vamos preparando todo el año todos los preparativos, que son muchos, como todo el mundo sabe, porque la puesta en escena que se pone en la Semana Santa de Lorca es tan grande que, bueno, que todas las comisiones ya están trabajando y lo tienen todo a punto para que se inicie, ya que llegue, como digo, el Viernes de Dolores. El año pasado lo recordamos con ese aniversario, con todos esos actos, pero este año el Paso Azul no se ha quedado atrás. Además, estáis todo el año con actividades, no solo en Semana Santa. Bueno, yo siempre lo digo y lo reivindico y que nadie me malinterprete, pero es verdad que el Paso Azul hace una cantidad de actividades todo el año de nivel cultural y creo que somos un buen ejemplo, no solo para Lorca ni para la región, sino a nivel nacional. Por tanto, nosotros estamos más que satisfechos en ese recorrido que tenemos durante el año de nuestro tipo de actividades en nuestro museo. Y bien, y ahora pues llega el colofón, ¿no? El colofón que es la Semana Santa, es que es donde el Paso Azul salimos a la calle, donde le decimos a nuestros azules que estamos aquí, que estamos preparados para procesionar y para que se sientan, como no, mucho más, nunca más orgullosos de su paso. Esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo. Muy bien, pues después de la presentación, el anuncio de participación del Paso Azul a la Semana Santa 2018, llegaba el pistoletazo de salida que da el pregón de Semana Santa, donde, por cierto, tengo que felicitar a todo el equipo de esta casa, que ha hecho una retransmisión en directo majestuosa. O sea, estábamos en casa por el sitio, por el pregonero, por la entrega de todos los pasos. De verdad, os tenemos que dar la enhorabuena también a vosotros porque ha sido clave el sitio donde se ha realizado el pregón este año y ha salido todo como se esperaba. Sí, efectivamente. Bueno, aprovecho también para daros yo personalmente la enhorabuena por la retransmisión. Ha sido espectacular. Lo digo por gente que en ese momento la vi en directo y luego yo he tenido la suerte, o sea, también la oportunidad de verla. Por tanto, pero sí, además del pregonero, es que ha sido este año cosa del Paso Azul la propuesta que nos tocaba a nosotros hacer y sinceramente estábamos muy, muy, muy satisfechos con nuestra incertidumbre porque ha habido su tipo de comentarios de todo tipo, pero bueno, yo tenía claro de que era la persona ideal y creo que merecidamente. Porque, aparte, la vinculación que Pepín Lidia ha tenido con el Paso Azul y la tiene, como es mayordomo también, pues ya teníamos una relación bastante intensa en cuanto a su... porque él todos los años nos ha visitado y nos ha visitado allí donde están los caballos y todo lo que es el entorno azul. Por tanto, él se ha identificado como azul y así creo que lo demostró la otra noche. Y bien, y a pesar de eso, hay que recordar que yo también siempre insisto en eso, en que cuando en la fatídica día del 11 de septiembre con los terremotos en Lorca, pues él fue el que organizó y puso en marcha ese festival taurino que recaudó un dinero importante, 240.000 euros, quiero recordar, y que fueron destinados a las víctimas del terremoto. Por tanto, creo que Lorca tiene que ser, estar agradecida con esta persona y bueno, y creo, sinceramente creo que ha sido un acierto. Yo, a mí personalmente y con toda la gente que he hablado, nos ha gustado mucho. Es un pregón muy personalizado, muy torero y muy azul también, por qué no decirlo. Es una persona tremendamente humilde, sincera, donde reconoce la emoción que vive cuando visita la ciudad de Lorca y esa vinculación quedó clara con el paso azul, pero también el cariño por la ciudad en general y se volcó con sus palabras, que un torero no tiene por qué ser una persona con don de palabras, y en este caso él lo tiene y lo hizo muy bien. Para mí, ya digo, muy bien, y además puso unos ejemplos de la rivalidad entre blanco y azul, y azul y blanco, comparando a dos toreros de élite y de prestigio como fue José Lipto el Gallo y José Lipto y vamos a ver, ahora mismo se me queda. En fin, puso dos toreros de afamada historia taurina como ejemplo de rivales, pero eso siempre se necesitaba uno al otro para ir mejorando. Quiere decirse de que hizo un resumen taurino enfocado a la Semana Santa, que a mí personalmente me encantó, me encantó muchísimo, y ya digo, a la gente en general que lo vio y lo vivió, pues sinceramente todo el mundo me lo decía y me daba la enhorabuena de que ha sido un pregón, no ha sido un pregón excesivamente largo, ha sido muy entretenido y la gente lo pasó estupendamente. Vamos a hablar de cómo se eligió esa iglesia, porque desde luego ahora mismo es lo más grande, creo que independiente de los colores y de los pasos de cada uno, es la iglesia más importante que tiene nuestra ciudad. La colegiata de San Patricio, es que es costumbre en Lorca hacer los pregones de Semana Santa en la ex-colegiata de San Patricio, cuando en su periodo de restauración se hacía en San Mateo, porque era una de las iglesias más grandes y que acogía por su estrategia que tiene en el centro de Lorca y por su volumen, y quiero recordar que fueron seis años o siete los que se hizo allí mientras se arreglaba la ex-colegiata de San Patricio, pero que siempre ha sido costumbre de hacerlo allí en San Patricio. Pero este año, gracias a vosotros, ha vuelto, ha regresado, y más lujosa que nunca, más espectacular también. El año pasado con Pedro Antonio ya se hizo el pregón allí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de las novedades que en tiempo récord hemos tenido que disfrutar ya, porque lo habéis presentado justo antes de los desfiles. San Juan y María Magdalena escoltarán a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores desde sus nuevos paños, engrandeciendo el cortejo religioso del Paso Azul. Las obras diseñadas y dirigidas por Miguel García Peñarrubia, que se estrenarán en la carrera el próximo viernes de Dolores, y han sido elaboradas conforme a los preceptos de los bordados clásicos durante 22 meses. Me parece de verdad algo a contrarreloj. Es mágico, desde luego. Empleándose en su confección 3,5 kilos de oro y 50.000 metros de seda natural. Ahí queda eso. Efectivamente. Bueno, yo, cuando lo dije en la presentación, estaba ligeramente confinado, porque es un proyecto que tengo que decir que yo, bueno, personalmente pienso que es uno de los mejores bordados que el Paso Azul tiene actualmente. Son dos paños laterales para que van a acompañar a Nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores, en el trono, sustituyendo a San Juan y la Madre Elena, que son estandartes, que vuelven a su sitio natural, en los portaestandartes, y ahí, pues este año, como tú bien has dicho, los presentamos la semana pasada para que ya están puestos en el trono con ese escenario que se le hace a la Virgen de los Dolores y que ya están para que todo el mundo los pueda observar. Es un trabajo, ya digo, casi dos años de trabajo y que estamos muy ilusionados y espero y deseo que así sea y que les guste a los Azules y al pueblo de Lorca. Y aún así, pensando que es puntada a puntada, nos parece... Sí, hay que acercarse a ello exactamente para ver realmente, seguramente mucha gente no se ha dado cuenta de la importancia del bordado, que sea Damasco, que se ve ese fondo con ese matizado que lleva, con esos 50.000 metros, que tú bien lo has dicho, de hilo de seda natural que se ha llevado, la confección, pues la verdad es que ahí hay un trabajo espectacular en cuanto al fondo de lo que es el relieve, que eso va bordado punto a punto y con ese sistema tradicional que bordamos los espacios azules. Bueno, esto es algo que no siempre lo decimos, siempre aprovechamos para elogiar la labor de las bordadoras y en este caso, pues decir que sin ellas esto no continuaría. Así que, como la tradición manda, con sus manos son muchas horas, pero al final el resultado va a ser quizá el atractivo más grande que va a tener estos días la Iglesia del Paso Azul, todos van a querer ver de cerca precisamente este trabajo tan laborioso y tan increíble y único que solo se vive en la ciudad de Lorca. Efectivamente, yo creo, con esa ilusión, con ese esfuerzo y con ese cariño, con ese esfuerzo, tanto como las bordadoras que tú acabas de nombrar, pero sobre todo el esfuerzo económico que se ha hecho. Y bueno, yo tengo que decir que yo estoy muy ilusionado como presidente, tengo que agradecer porque se ha hecho ese esfuerzo, lo han hecho sobre todo la Asociación de Nuestra Señora de los Dolores que son ellas las que lo han financiado, nosotros hemos ayudado todo lo que hemos podido, pero han sido ellas las que lo han costeado y han hecho y me costó un esfuerzo tremendo para que vea la luz. Entonces, ya te digo, la ilusión es muy grande y estamos absolutamente convencidos que la puesta en escena va a ser espectacular. Este trabajo, además, ha podido verse, vivir el proceso de ese trabajo viendo las bordadoras en el museo. Cuando leíamos muchos de los comentarios que hemos visto en las redes sociales, decía mucha gente, es que lo hemos visto hacer, es que hemos visto como poquito a poco iba cobrando vida. Y eso también hace que el resto nos sintamos partícipes de la historia de Lorca. Por supuesto, yo siempre en algunas entrevistas que tú me has hecho de aquí a atrás, siempre lo he dicho que el Museo Azul tiene un atractivo adicional con respecto a otros museos, es que tienes la oportunidad de ver las bordadoras a la hora de visitarlo, de ver cómo se confecciona y cómo se borda en el taller del Paso Azul. Claro que sí, se ha podido ver todo el proceso del bordador, todas las personas que hayan querido verlo han tenido la oportunidad de verlo, claro que sí. Bueno, pues para terminarnos vamos a sorprender en este caso al presidente del Paso Azul por unas imágenes que hemos querido compartir con todos ustedes, porque el sentimiento es lo que hace diferente esta Semana Santa, la pasión que le ponen todos los ciudadanos, cada uno con su color, pero el corazón este año ha tenido que ver también con una historia que ha conmovido a toda España y que ha hecho que todos salgan a la calle pintando ese pescadito azul en el que los niños han subido también sus dibujos con sus padres a las redes sociales ayer, que fue el Día del Padre, todos teníamos un pensamiento para ese padre del niño. Pues bien, tenemos unas imágenes que no estaba previsto que aparecieran en televisión, pero hemos considerado hermosas también por ser un homenaje. Los portapasos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas realizaron un minuto de silencio en memoria del pequeño Gabriel Cruz. Esto es algo inevitable, toda España se ha visto conmocionada con esta historia por la cercanía también que tenemos con Almería y en este caso el Paso Azul también tenía que hacer algo y ha hecho ese minuto de silencio. Sí, bueno, han sido los portapasos los que en una noche de ensayo tuvieron una manera de solidarizarnos con este tremendo caso que nos ha conmovido a todos y bueno, sí, ahí está el ensayo de Cristo de la Coronación y que hicieron ese minuto. En el silencio es un pequeño homenaje a este tema tan dramático y que nos ha puesto a todos. Ha sido muy duro para toda España porque ha sido una situación tremendamente mala. Por tanto, si de esa manera podemos contribuir y en solidarizarnos con esta familia, pues bienvenido sea también. Justo en el momento en el que aparecía el cadáver del niño en el coche de la madrastra, con ese nombre que nosotros vamos a dejar ahí, era justo el momento en el que los azules estaban anunciando su participación en la Semana Santa y muchos de ellos rompieron de emoción al enterarse justo en ese momento. Yo iba por la mitad del trayecto aproximadamente detrás de la bandera cuando ya se empezó a comentar y la verdad que fue muy triste. Y esa impotencia que sientes en ese momento y esa rabia, y más de la manera que ocurrió, pues la verdad que estábamos todos indignados. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así de claro. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Estos son cosas que pasan, que no deberían de ocurrir nunca, pero desgraciadamente la sociedad ahora mismo, tal y como está, desgraciadamente suelen ocurrir de vez en cuando estas desgracias. Bueno, pues vamos a estar con la madre de los azules en horas. Estamos ya contando los minutos que quedan para la noche del jueves al viernes. Ya todo está listo para que un año más sea una marea azul en un acto único, porque en este caso solo es del paso azul, es el único que dispone y disfruta de una serenata con motivo del día de la Virgen de los Dolores. Y ya si nos quiere contar alguna novedad, algún estreno, adelantarnos algo, el resto de los presidentes algo han dicho. Yo lo dejo caer. Si nos quiere anunciar algo, hasta donde pueda. En cuanto a lo que tú dices de la serenata del jueves, pues ya es espectacular, ¿no? Los azules salen a la calle y bueno, esperamos a que sea el día más grande de todos los azules. Estamos con muchísimas ganas de que llegue ese día. Ya digo que es el día más grande. ¿Cómo se concentra tanta gente en tan poco espacio? Yo siempre me lo pregunto. Yo estoy muy orgulloso como presidente de ver cada vez que hay más presencia de azules en todos los actos que organizamos. Y sobre todo veo a la gente joven muy puesta y veo muchísimo pañuelo azul. Por tanto, para mí como presidente, como he dicho, es una satisfacción importantísima y una gran alegría. En cuanto a los estrenos, pues bien, bueno, el otro día estrenamos los paños, como hemos hablado de ellos, y todavía yo creo, voy a verlo por tema de agenda, si el lunes o martes haremos otro gran estreno también, que es el manto de Apolo de la Caballería del Triunfo, que ya hay que decirlo, no hay ningún por qué esconderse. El manto de Apolo de la Caballería del Triunfo del Cristianismo, que se ha hecho entero, nuevo. El manto de los celajes de la Caballería de los Exploradores. Y también cinco túnicas, porque se han hecho cuatro túnicas que van a dar para los portaestandartes del San Juan y la Magdalena, que son los que iban anteriormente en el trono de la Virgen, que ahora volverán a su sitio natural. Una túnica más de mayordomo y 16 túnicas que se han bordado, que son del cortejo egipcio, para que lo vistan las chicas, que también este año se estrenarán recientemente bordadas. Por tanto, ya te digo, entre lunes y martes, ya os lo confirmaremos a los medios de comunicación para que tengáis ya noticias de cuándo se va a hacer exactamente, pero que esa es la presentación posterior a los paños que vamos a hacer. Estrenamos este año Acera Nueva en Avenida Juan Carlos I. ¿Esto todo está previsto también para que no tengamos ningún incidente? Pues esperemos que no. Nosotros, sinceramente, estamos poniendo muy mucho con todas las comisiones, en este caso las comisiones de carro, que son los que llevan la responsabilidad de las distancias y demás, y lo tenemos todos juntos con las personas que están haciendo el montaje, y bueno, de momento va todo bien. Esperemos esta experiencia nueva. Yo creo que no va a haber ningún problema, porque la distancia al final es la misma, y esperemos que no haya ningún tipo de problema. Ahora estamos también con el tema de las sillas, porque claro, las farolas caen en distintos sitios, y bueno, nosotros por la parte nuestra hemos reservado donde van las farolas, lo que son los metros de sillas, antes de ponerlas en valor y a su venta, para que no tengamos luego problemas, porque hay sitios que se pierden dos, en otras uno, en fin. Y toda esa incertidumbre, lógicamente, está, porque hay que adaptar eso nuevo a los palcos. Por tanto, yo, pero vamos, está todo bastante, bastante ya, a esta altura bastante todo controlado por parte de las comisiones, y esperemos que no haya ningún problema. Muy bien, pues solo vamos a pedir una cosa, y es que nos acompaña el tiempo. ¿Solamente eso? ¿Otra incertidumbre más? Bueno, pues ya está. Yo, pues eso es lo que todos los días me levanto pensando en que, hombre, hay contactos preparativos y con todo lo que ponemos en marcha en Lorca, pues que nos acompañe el tiempo que llueva, lo que tenga que llover después de Semana Santa. Exacto. Esperemos, esperemos. Ahora mismo hay opiniones de todo tipo, o sea, que si va a llover, que si no va a llover, que si el tiempo, que si para viernes, que si para el domingo, en fin. Yo, como esto también todavía no es seguro, pues esperemos que nos haga buen tiempo y que podamos lucirlo. Muy bien, y que los agricultores también queden contentos, pero después de Semana Santa. Pues claro, sí, 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 eso, con esta tierra, con tanta falta de agua que tenemos, pues lógicamente debe de llover más de lo que lo hace, pero no ahora, en Semana Santa. Muy bien, pues en este caso nos despedimos del presidente, ayer celebró sin duda el Día del Padre, su festividad también, y nosotros nos hemos ido a otro sitio para celebrarlo de una forma distinta y además con un premio de 500 euros, que no está nada mal, es una muy buena iniciativa por ser padre, simplemente por eso. Muy bien, claro que sí. Venga, pues muchas gracias y nos vemos estos días en carrera. Muy bien, muchas gracias a ti.